Yo no vi No lo vi, cuando se estaba entregando Cuando me estaba quemando La pasión entre tus brazos Y por eso, te perdí Y ahora no sé, no sé qué hacer sin ti Mírame ahora, hablando solo En este cuarto, con una foto Prisionero de un error que cometí Mírame aquí, lamentándome sin ti Mírame ahora, triste y perdido Decepcionado, conmigo mismo Soportando como puedo este dolor Que no se va, viviendo a medio corazón Arrepentido Yo no vi Lo mucho que tú me amabas Porque mi vida agitada Sin querer nos alejaba Y al final Yo no lo vi No lo vi Porque el amor me asustaba Y aunque no sé qué buscaba Cuando vine a darme cuenta Era tarde para mí Y ahora no sé No sé qué hacer sin ti Mírame ahora, hablando solo En este cuarto, con una foto Prisionero de un error que cometí Mírame aquí, lamentándome sin ti Mírame ahora, triste y perdido Decepcionado, conmigo mismo Soportando como puedo este dolor Que no se va, viviendo a medio corazón Arrepentido Arrepentido Mírame, abrazo solo A medio corazón A media noche el recuerdo A media luz la habitación Mírame, hablando solo Fue muy tarde y te perdí Cuando cuenta yo me di De que eras mi salvación Mírame, hablando solo Hablando solo Peleando conmigo Por estar metido en esta situación Mírame, hablando solo Mírame, hablando solo A medio corazón Mírame ahora, soñando contigo Herido y perdido en mi confusión Mírame, hablando solo A medio corazón Viviendo de mi vida la mitad Que se me va por esta equivocación Mírame, hablando solo A medio corazón Y si estas cuatro paredes Hablaran, contaran lo que yo les digo En mi conversación Mírame ahora Triste y perdido Decepcionado Conmigo mismo Soportando como puedo este dolor Que no se va Que no se va Viviendo a medio corazón Arrepentido 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 Arrepentido